Hola amigos de YouTube, aquí estoy en una playa preciosa que se llama Akumal, en la tibiera maya. Es la playa más bella que he conocido, es un paraíso. Y aquí, como ven, las personas nadan con las tortugas. Es algo paradisíaco. Quisiera que todos ustedes conocieran esta bella playa que está en México, en el municipio Quintana Roo, donde está la isla del carro. Donde está la playa del carro, isla. También están los parques temáticos. Un limita agua, qué belleza de agua. Cristalina, cristalina. Un agua totalmente cristalina. La luna es suave, 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 suave. Algo hermoso. Se los recomiendo a todos. Y si les gustó este programa, dale like. Y suscríbete a mi canal. Suleyme Jesucristo para la gloria de Dios. Y suscríbete a mi canal.